Desde el cuartito feo Yo quiero que sea de noche llegar a la tria y volverte a hablar Este reto diga las manos para verte una vez más Se encienden las luces, te veo frente a mí Quisiera yo gritarte una vez más Te extraño tanto Te extraño tanto Y es que como siempre verte me provoca tanta alegría Que no cabe aquí en mi pecho y me hagas a gritar Que te quiero tanto Que te amo tanto Te quiero abrazar, bebé Dime que no me quieres como te quiero Que no me extrañas como te extraño Que no me amas como te amo Dímelo, 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 dímelo Porque yo te extraño tanto Te extraño tanto Así se baila Tiene el cuartito feo Un DJ Y llegó la sangre Y hable sentir Te extraño tanto Ay, te extraño tanto Oh, 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 oh Me extraño tanto Oh, 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 oh Es el cuartito, es el cuartito ¡Suscríbete al canal!